Y desde el año 2008 empezamos a generar esta profesión. Empezamos realmente con un consultorio general básico, en la cual a la medida de pasar el tiempo se fueron generando necesidades, tanto de los clientes como de nosotros. Es por eso que nosotros desde el 2008 nos proyectamos y tuvimos una visión de hacer una clínica dental en nuestro querido Cantón Girón, como lo tienen las grandes ciudades. Además de proyectarnos a tener una clínica, nuestra visión era contar con todos los equipos tecnológicos que cuentan las grandes ciudades. Se está logrando cristalizar. Es por eso el motivo, Eloy, que nosotros ahora estamos dando una transición. Nosotros empezamos trabajando como Andrés Patiño de Ontología, pero ahora se vio la necesidad de trabajar con más especialistas. Es que ahora dejamos ya de ser un consultorio general básico a un centro de especialidades odontológicas. Y va a pasar de ser de Andrés Patiño de Ontología a Central ISDEN. Es algo que se lo consigue con mucho trabajo, mucho esfuerzo, dedicación y tiempo. Fuera lindo tratar de conseguir todo, como es el dicho, de la noche a la mañana. Estoy muy agradecido por el apoyo de nuestros pacientes, porque gracias a ello pudimos lograr cristalizar esta visión que tuvimos. Y dentro de nuestra misión y visión es contar con profesionales altamente capacitados, en la cual la odontología tiene muchas especialidades, como les voy a hablar de las más conocidas, como la cirugía oral, como la ortodoncia, la odontopediatría, la rehabilitación oral, periodoncia. Y es así que cada profesional odontólogo tiene especialidades en ciertas áreas. Les puedo comunicar que los profesionales que trabajan en nuestras áreas, por ejemplo, son profesionales que han estudiado por muchos años. Uno de ellos se especializó en Francia. Tengo otros colegas que se especializaron en México, en Colombia, en Brasil. Y todo este equipo realmente está trabajando en nuestra matriz, en nuestra matriz Santa Isabel y obviamente en el resto de sucursales, como es Girón y San Fernando. Y es así que el compromiso de nuestra clínica central ISDEN es seguir creciendo conjuntamente con los especialistas para tratar de cumplir los más altos estándares de la odontología. Central ISDEN se está planteando ya hacer trabajo social. Uno de ellos lo que podría comunicarnos es que también genera fuentes de empleo. Y esa es nuestra visión, seguir creciendo, así como brindando ayuda a nuestros hermanos de Girón y así mismo a los cantones de Santa Isabel y San Fernando. La invitación al cambio de Andrés Patiño de odontología a Central ISDEN que va a ser un pequeño programa virtual el día 26 de junio.